Y tenemos una nota el ciernes que es con el compañero... Damián Gómez, que ya hemos hablado antes de las elecciones, vamos a hablar de qué fue lo que pasó el domingo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el domingo? ¡Por Dios! ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Damián? Ya te estuvimos empateando barrios, ¿no es cierto? Yo no estaba, pero estaba internada, lamentablemente. Ahora estoy acá. Fue el efecto pre-elecciones, lo mío, ¿viste? Pre-elecciones. El efecto paso. Pre-elecciones. Terminé en unidad coronaria, pero bueno, estamos así. ¡Ojalá, ojalá! Y ahora, entre las elecciones generales y el balotage, otra vez vamos a ir todos a coronaria, me parece. No, pero hoy creo que esta va a ser peor porque va a quedar una porción, va a quedar bastante... Más que coronaria, vamos a tener que empezar a comprar las coronas a de Rosa y eso. Tal cual, bueno, espero que para mí no, este, Damián... No, por favor, no, no lo decíamos a usted. Igualmente creo que sí, que estamos complicadísimos, ¿no? Está difícil, muy difícil el tema. Ahora yo te voy a dejar con Pancho y saludo a todos los... A todos los oyentes porque yo me tengo que retirar del programa, estoy con un tema médico, voy a... tengo un turno médico, así que te dejo con Pancho para hacer la nota y cierran ustedes, ¿sí? Te agradezco la nota que nos brindan. Bueno, mira, la mejor energía. Vamos, vamos a ir. Gracias. Bueno, se va la doctora Matarolo a su pertinente médico. Damián, te llamaba para saber lo que fue las elecciones generales. Poco hablábamos y vio desaznando lo que fue las elecciones provinciales y cómo se dio después de la pospaso. Bueno, un poco igual lo hablamos, la última vez como que hicimos medio un diagnóstico de lo que estaba pasando, yo creo que... No estoy sacando chato igual, ¿eh? Pero te había dicho que me parece que lo más lógico, igual eso todo el mundo lo decía, que lo más lógico iba a generar un balotaje, por una cuestión que la elección estaba dividida en tercios, que ese balotaje iba a estar de lo más cerca entre el más y el más. Porque creo que un poco también se percibía así, ¿no? En la arena pública, por así decirlo. Obviamente lo que dejó las pasos fue otra sorpresa. Eso también es lo lindo, lo interesante y lo entretenido de la política, ¿no? Cómo hay una sorpresa una tras otra. Y que las pasos, como el diagnóstico de muchos, sirvió también como una especie de gran encuesta diciendo, che, mirá que esto no está yendo bien por acá. Y que eso reconfiguró un poco también. Y lo que generó la... O sea, esta pos general, antes del baltaje que vamos a tener en noviembre, es... Primero, para mí generó tres conclusiones. Primero que se rompió, se rompe, y por más que te digan que no, para mí va a ser así, se rompe juntos por el cambio como una alianza opositora al peronismo. ¿Por qué? Porque tal vez no supo ser esa oposición al peronismo que sí supo ser la libertad avanza en dos años. En el caso de la libertad avanza, bueno, a ver, se entiende que pecaron un poco, esto es mi opinión, yo por lo menos es lo que te digo por lo que dejó la general ahora, es pecaron un poco de cierta, perdón el término, virginidad política, porque básicamente se despegó con todo el mundo que se pudo pelear. Yo creo que como fuerza se cerraron demasiado para adentro y empezaron a ganar enemigos porque empezaron a buscar en nosotros ellos en todos los espacios. Y cuando te chocás con la realidad y te comés la piña que te comés, te das cuenta que me parece que después la política es un poco más de laxo en algunas cosas. Y que no te tenés que pelear hasta con los fans de BTS y hasta con los fans de Taylor Swift como para poder generar votos. Entonces, un poco también pecaron de esta, yo digo soberbia barra virginidad política, que bueno, que si aprenden de eso, probablemente próximamente sean la verdadera fuerza opositora del peronismo que nos supo ser Juntos por el Cambio. Lo que dejó de Juntos por el Cambio es que básicamente quien realmente es el gran operador de toda la fuerza y quien es el real opositor de Mata es Mauricio Macri. Y no lo digo en el sentido de, ah, pero Macri... No, no, no. Lo digo en el sentido de que realmente acá se movieran las piezas en pos de como tal vez Macri estaba buscando. Y de hecho, de espalda a su partido, el propio Macri terminó arreglando, conciliando con mi ley para realmente ir, por así decirlo, transmutándose y proyectándose en distintos espacios, en distintos personajes políticos, siempre en pos de ser oposición al peronismo. Entonces, esa es la gran conclusión. Y la última, perdón que sea con la rara de respuesta, y la última es que el peronismo vio, para mí, primero movilizó el aparato y realmente una fuerza con la experiencia que tiene el peronismo, sea cual sea sus expresiones y manifestaciones, dio a luz que tal vez el aparato, no digo el aparato como algo malo, digo el aparato como la capacidad de movilización, obviamente tiene una base muchísimo más sólida que las demás pueblos en la Argentina. Y por otra, yo creo que escuchó, para mí, que tal vez hay ciertas agendas que estaba tomando el campo, vamos a ponerle el campo nacional popular por un lado, hay ciertas agendas que ya no estaban sirviendo el poder de generar votos. Así que tal vez, con cierta experiencia y cierta normalidad, por así decirlo, dijo, bueno, che, me parece que acá estas agendas no están sirviendo, vamos a volver a cierta sustancia o cierta esencia del peronismo como para poder realmente ponernos en el foco de la pelea y ponernos a pelear, obviamente. Por eso todos nos daremos cuenta que en este último vez hay muchas personas que están calladas, hay muchos dirigentes políticos que están bastante calladitos, que están guardados en su casa, que están jugando los videojuegos, que están mirando la tele, y realmente acá la única cara que está dando la pelea, por así decirlo, es masa. Y que al fin y al cabo, en el debate, lo que habíamos hablado, como que terminó siendo el más normal, por así decirlo, a la hora de, nada, uno elegir el voto. Bueno, también se dio lo que es en las provincias un levantamiento bastante grande, o sea, recuperó muchos votos en lo que había sido las PASO. ¿Puede ser que los gobernadores miraran para otro lado esta vez? Pasa que los gobernadores, sí, 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 o sea, no tienen mucha vuelta. Sí, miraron para otro lado porque también, obviamente, los gobernadores y los intendentes buscan la sobrevivencia, uh, perdón, mala, mala mía, la supervivencia de ellos, buscan sobrevivir, por así decirlo. Por lo tanto, cuando vieron que, esa es mi opinión, que se les venía, por así decirlo, la noche porque estaba en conflicto, generaron la movilización del aparato, como te decía anteriormente, que les sirvió como para ponerle a decir, bueno, digamos todo más o menos como está la cuestión. Así que, sí, en parte de eso se la contestó fácil, no la tengo que hacer tan larga. Yo creo que sí. Miraron para otro lado, y yo creo que ahora puede ser que cueste un poco más porque ahora ya están... La palabra podría ser seguros, pero me parece que también tiene cierta connotación media... No tiene una connotación tan buena, no lo digo con mala intención o mala lección, sino que como ahora están seguros, ya no se tienen que movilizar por ellos, bueno, creo que ahora también, en parte de Unión por la Patria o parte de Massa, va a tener que, entre comillas, rosquear mucho mejor o dar mejores ofertas a todos para que se pueda movilizar todo lo que se movilizó ahora en octubre. ¿Y cómo queda, Damián, o sea, Unión por la Patria de cara al balotaje después de este boom interno que estuvo juntos por el cambio, con Macri por un lado y toda su truco, y un herido Rodríguez Larreta, Martín Lustó y el radicalismo por el otro? Yo creo que, a ver, obviamente puede pasar cualquier cosa, yo no estoy dando por perdedora ni ley, y tampoco estoy dando por ganadora Massa, pero sí, dentro de las cuestiones que se están dando ahora, probablemente, en el conflicto de las internas, Unión por la Patria está mejor posicionado, porque está más tranquilo, porque Unión por la Patria, dicho como si fuera un juego de un tablero, tiene que ir a buscar los votos de Schiaresi, tal vez los votos de Larreta ya los tiene, y tiene que ir a buscar el voto de los radicales, que obviamente ni de casualidad se van a acercar a algo que tenga que ver con un ley. Ahí Lustó, ahí Morales, y bueno, yo creo que, sí, termina estando mejor parados en ese sentido, de cara a eso, porque ahora queda por dar una perspectiva mucho más federal o confederal para traer el voto de Schiaresi, por así decirlo, porque es así, se le hace más fácil, porque también ellos están siendo más tranquilos a la hora de negociar, porque de poner el lado desde el ley, y ahora esto que salió del ley con Patricia, que el abrazo, que parecían un abrazo de padres separados, yendo al acto de un colegio de un nene, a ver, están complicando un poco más las cuestiones, porque tal vez ahora están haciendo medio un panquequismo, extrañamente, ¿cierto? Panquequismo de que, che, ahora sí son 30.000, che, me parece que BTS es una buena banda, y lo único que falta, después de haberse peleado, hasta faltaba decirles nomás que se peleaban, que no les gustaba el fernet, porque el fernet era una mierda, y ya era como que se hace complicado completamente, por eso desde el lado de Unión por la Patria, con esa forma bastante más laxa, normal o sensata, por lo menos de negociar alguna que otra cosita, tienen que ir a buscar el voto de Schiaretti, tienen que ir a buscar el voto de los radicales, que para mí ya lo tienen, ¿por qué? Porque también lo tiene avalado incluso por la RETA, siendo lo que sea la RETA, porque la RETA dijo, ninguno de los dos, pero mi ley es peor, básicamente, así que como dijo, mirá, desde su lado, desde su perspectiva, dijo, mirá, el menos malo es este, y después, ahora yo creo que la gran, el gran, no sé si broche de oro, pero como el gran huevo de oro, no sé, como se dice, será buscar el voto federal, por así decirlo, el voto de una propuesta federal, a través de lo que se puede movilizar Schiaretti, que son 6-7 puntos, está bien, será poco, pero reconto, revivir importa, y yo creo que en ese sentido está mejor parado. Sí, ahí te das cuenta, lo hablábamos, ¿a dónde van los votos de Schiaretti? en un presunto balotaje, vos veías un escenario de balotas, en la nota anterior que tuvimos, también jugó su poroteo, metió a sus diputados, metió a un histórico, con un gobernador, como fue Romero Félix, al Parla Sur, ¿tratará de negociar su independencia? ¿Cómo, cómo, perdón? No escuché, la última parte se me cortó. ¿tratará de negociar un poco Schiaretti su parte? O sea, su independencia más, pero poder que gane Unión por la Patria por un tema de supervivencia política. Yo creo que sí. Sí, va a negociar primero, obviamente yo no te puedo decir, porque a ver, ojalá yo estuviera en esa gran rosca y eso, pero no, por lo tanto, te lo toco de oído. Yo lo que veo es que va a buscar una propuesta de que el gobierno de Unión por la Patria le dé cierto resguardo más federal, por así decirlo, ya sea aplicando mejores cuestiones en lo que tiene que ver con políticas de desarrollo o políticas de infraestructura en Córdoba. Yo creo que va a ser un poco más por eso, como para que Schiaretti también pueda decir, bueno, sigo pensando en los cordobeses, en Vía en Córdoba, pero a su vez también digo que siendo parte de este campo nuevo nacional y popular o de esta transformación del peronismo, por así decirlo, o nueva era del peronismo, bueno, vamos a tener que arreglar porque sí, desconozco que si a Schiaretti le van a dar algo, si le van a un ministerio interior, no sé, no creo, no sé, no tengo información, no te lo puedo decir, pero sí para mí va a buscar, decir, bueno, somos una fuerza dentro del frente, somos una fuerza del peronismo dentro del frente, pero nosotros seguimos peleando, por así decirlo, por las agendas de las provincias. Sí, también se dieron los votos, los 700.000 votos de la izquierda. ¿Qué va a hacer la izquierda para vos en un escenario de la votación? ¿Va a votar en blanco o va a votar a masa porque no le queda otra? ¿Va a votar a mi ley? ¿Cómo, qué comportamiento va a tener el votante de izquierda? Trosco. A ver, yo creo esto, la respuesta fácil sería, y sin desmerecer ni nada de eso, es el Trosco vota en blanco. Esa sería como la respuesta más fácil y creo que es la respuesta más rápida que todos podríamos contestar. Ahora bien, hace poco se dio una declaración de Breitman siendo en ese momento como la referenta claramente, de hecho, una de las que mejor, no sé si la que mejor salió parada en los debates, que se hizo conocer un poco más, que metió un poquito de su agenda y demás, ella dijo, masa de mi ley no son lo mismo. Entonces ahí, yo veo, está bien, seguramente para ella son todos capitalistas, son todos, está todo bien, como por ejemplo para mi ley son todos urbos. Bueno, pero en ese, masa de mi ley no son lo mismo, yo sin querer sobreinterpretarla, digo, bueno, está diciendo que entre este y este el menos malo para los trocos es este, no sé, es lo único que te podría llegar a pensar, seguramente de esos 700.000 votos probablemente más de la mitad sean blancos, pero, tal vez un poquito menos de la mitad sean para masa, porque obviamente es la antípoda total, claramente, mi ley es la antípoda total a toda la fuerza de izquierda de este momento. Y por más que sean 600.000 votos, yo creo que una parte pequeña va a haber cierta sensatez política o cierta sensatez militante en decir, bueno, si Bregman dice que más de mi ley no son lo mismo, claramente está diciendo que el peor de los males es mi ley. Yo te digo todo como si pensaría, por así decirlo, muy izquierda. Así que yo creo que una pequeña poción se iba a ir para ahí, creo. Sí, también allí se dio el resultado un poco por lo último que se vio con las declaraciones no solo de Liria Lemoyne, sino que la mayor parte se dio con Venegas Lynch. Lo de Venegas Lynch fue también algo... Es extraño igual, ¿qué sé yo? Lo de Venegas Lynch fue como que uno de los errores no forzados más grandes que pudo tener la fuerza porque, no sé, o estaban todos demasiado bien, demasiado como excitados socialmente o excitados políticamente de decir, ya está, total, todo lo que diga voy a generar enemigos y voy a reforzar a los míos. y yo creo que a veces no es tan necesario y a ver, ojo, y se dice que tampoco Maza se lleva bien con Francisco, con el Papa y que el Papa no se lleva tan bien con Maza o que no hay mucha relación, pero de última Maza se cayó la boca y dijo, esta noquina, no me meto, nada, porque aparte lo dijo Venegas Lynch, siquiera hay que romper relaciones con Francisco, romper relaciones con el Vaticano. Vos tenés una base de dispositivo social y movilizador social como es la iglesia que sí es muy importante en el territorio. Entonces, eso también es cierta falta de perspicacia, cierta falta de vigueta política de decir, che, loco, pará, pero yo me voy a cualquier barrio y hay una iglesia y en esa iglesia hay 100 personas y esas 100 personas son 6 votos y yo digo que voy a romper con el Vaticano, digo que voy a romper con el catolicismo y que me chupacó un huevo y que los mando a toda la mierda y resulta que también en la Argentina la mitad de la población fue católica, qué sé yo. Entonces, bueno, todos fueron errores no forzados, errores no forzados y terror no forzados. Así que bueno, Y ahí fue políticamente el Papa, ¿no?, diciendo en la semana que Argentina no podía confiar en payasos mesiánicos, ahí los culminó. Bueno, eso, a ver, rezo ni hablar, también ahí el Papa jugó, jugó su fichita, obviamente, ¿no? Pero que bueno, que claramente me parece que todo, a ver, la mayoría del campo político, menos, obviamente, esa porción de Juntos por el Cambio, del Pro, Macri, junto con los libertadíos, después, toda la demás porción del espectro político parece ser que cuando se trata de masa, ven una posibilidad de tejer puentes, no sé a qué, a la utopía de cada partido político, será, pero en ese sentido, incluso ahora, hasta el Papa, ¿viste? O sea, es como que, bueno, sí, un poco la lógica de más o menos lo que se puede ver un poco en el debate, en el debate público, ¿no? Damián, ¿cómo viste las elecciones municipales de los intendentes? En la mayoría de los distritos de la primera, tercera, y algunos distritos que te hayan sorprendido. Yo, particularmente, vi lo mismo que a los gobernadores, pero a mí. O sea, como si fueran mini gobernadores, los intendentes empezaron, cuando vieron que se venía un poco la ola violeta, por así decirlo, empezaron a movilizar para las generales muchísimo más de lo que se movilizó durante, previo al espacio. Eso también generó que, más allá de que a algunos les importaba o no les importaba tanto quién iba a ser presidente, por así decirlo, por lo menos querían que las gestiones locales sigan más o menos en la lógica. Y tampoco cambió demasiado la lógica de los intendentes siguió siendo, de Conurbano, por ejemplo, siguió siendo más fuerte para Unión por la Patria, quedaron algunos que otros municipios yendo para el de Juntos por el Cambio, pero la lógica fue la misma que los gobernadores. O sea, fue mucha la movilización para las generales, para no resguardarse, pero sí como para poder conservar todos la línea que ya venían manejando. Y bueno, y ahora de cara al Valtash, yo no sé si van a hacer tanta movilización, pero probablemente van a haber muchos más arreglos. Sí, perfecto. También se dio, bueno, recuperó la NUS, un destrito que había perdido hace ocho años, con una diferencia de casi diez puntos. Eso sí me sorprendió. Ahí desconozco si tiene que ver toda la cuestión por todo el quilombo de Grindetti con Independiente, con el alejamiento del intendente que era también presidente de Independiente o así, bueno, era todo medio raro también. Perdón, todo medio raro, era todo medio confuso, tal vez, y eso también puede ser que haya afectado. Yo creo que sí, creo que afectó un poco, pero bueno, yo creo que también eso termina siendo, no soy mi sorpresa, tal vez porque también seguían esos errores más forzados, pero sí termina siendo algo interesante para adentrarse un poquito en el tema. Bueno, La Plata-Kicillof y cerramos con Kicillof. La Plata se contó voto a voto y ganó Juli Alak en el definitivo, recuperó después de ocho años de Julio Garro que iba por una nueva reelección. De Julio Garro, sí. La vuelta de Juli Alak. Yo creo que ese fue también el arranque de la, hay que decirlo, de la buena elección que hizo Kicillof. O sea, sacando casi la mitad de los votos claramente eso arrastró positivamente a todas las boletas de gobiernos locales. En esas boletas de gobiernos locales también se, podríamos decir que hay una parte de eso que se llevó el arrastre de la gran elección de Kicillof, lo que pasó en La Plata. Y bueno, por eso también justamente perdió Garro y Garro se fue. Yo creo que también tiene que ver con eso. O sea, me explico mejor. ¿Solo se explican esas cuestiones o creo que una de la gran parte de cómo se explica? Esto tiene que ver con la buena elección que hizo Kicillof, que obviamente arrastró, arrastró en el buen sentido las boletas locales. Pero se contó voto a voto. Ahí también en Pinamar perdió Unión por la Patria por 60 votos. Fueron dos distritos que se contaron voto a voto y se dio ahí peleado. Pero la plaza... No, Mavallo, en La Chiquita tiene su matiz en La Chiquita, pero yo creo que también un poco se explica en la macro, me parece igual. Sí, también. Y bueno, quiero que más o menos cierres con qué esperas para el 19, qué va a pasar políticamente de acá al 19 y bueno, qué va a pasar el pronóstico. Yo, lo que yo creo que va a pasar, obviamente me es difícil decirlo ya que lamentablemente soy politólogo, no puedo hacer tipo a futuro o algo diagnóstico después de que todo ya se hizo, que es como la gran desventaja que tienen los politólogos que no pueden hacer predicciones, pero sí veo que el escenario es un poco más lazo o sensato para Unión por la Pátria, siempre y cuando siga con esta misma lógica de que cierta porción de toda esa parte deje de confrontar tanto y quede un poco más callada y que siga haciendo masa, por así decirlo, ahora la cara de las negociaciones, de la rosca, de los proyectos y demás, probablemente esto más cierto arreglo con lo que dijimos con el votante de Schiaretti y con algún que otro perdido por ahí, qué sé yo, yo creo que puede ser un poco más sensata y que puede inclinar un poco más a favor de masa. Obviamente, si masa genera el efecto de yo me siento ganador, ahí lamentablemente o no, el argentino tiene algo que cuando ven a alguien muy presidente le pegan un cachetazo. Así que pasó con Magri, pasó con Magri en la elección, pasó con Milet y es como como dicen, si vos estás re segura de ser presidente, no, pues sí que no, y listo, pasó con Schiaretti también, así que yo creo que también si se ganan de esa cuestión, no se va a hacer parte, y si tienen todo como están, yo creo que se va a inclinar más a favor, obviamente, del peronismo. Va a estar muy peleado entonces, también, ¿no? Sí, sí, muy peleado inclinándose para ese lado de la gente. Bueno, Dami, muchas gracias, son las 5, tengo que cerrar el programa, te agradezco mucho que hayas pasado anteriormente y ahora después de las elecciones generales, capaz que te hiciste después del 19 para analizar el balotaje. Hacer la tercera parte, está bien, el 6, me gusta. Tercer capítulo. Adiós. Adiós.